y el guajiro, vean esta elegancia de ataque, no hay excusa, un TH-12 con todas sus defensas al máximo, incluidos los muros, vean esa verga, vamos a hacer caso para que vean que no es coba vean alrededor, 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 vean, vean, todo full, vean esta verga aprendan 6 6 0 0 0 0 0 ¡Gracias! 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 Y eso es todo ¿Se está ahí pillando Teo? copia aprender a tu maestro porque yo no voy a estar enseñando enseñándolo toda la vida y todavía no tengo como se llama el hechizo de murciélago al máximo ni el golem de hielo es una pruebita nada más voy a empezar a practicar la pena